Desde el 5 de marzo disponemos de un protocolo de atención a las residencias de mayores, este protocolo que vamos a convertir en una orden. Tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el gobierno de España. La autoridad competente delegada será el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad. Pero siempre, y esto quiero subrayarlo, en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente. Hemos elaborado ya protocolos tanto para la atención a domicilio como para la atención en residencias. Con el gobierno de España liderando al conjunto de las administraciones. Es urgente medicalizar estos centros, reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y, muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Porque proveedores nuestros nos han dicho que les ha prohibido expresamente el gobierno o miembros del gobierno vender a la residencia. Para el gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores. Yo creo que hay gente mayor que tienen que tomar ejemplo de Josep Ratzinger y coger un helicóptero e irse a Castel de Andolfo, a la mierda o a donde quieran. Lo de los abuelos nos desespera. Insisto, hoy mismo se va a convertir en una obra. Y nuestro liderazgo es pleno. Yo no he peleado con nadie. Yo soy más bueno que el pan. De momento. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo, amigos, están viendo a la resistencia. Sí, a la resistencia a esta dictadura mediática que estamos sufriendo. Y en breve, desgraciadamente, seguramente que esta dictadura se amplía en todos los aspectos de la sociedad. Amigos, lo de hoy es un día triste, triste, porque hemos visto cómo la juez MEDER ha sobreseído, provisionalmente, eso sí, el caso de Franco. Y esto pone en duda muchísimas cosas. Es cierto que no se ha rendido ante las pretensiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para que el sobreseguimiento fuera total. Y, lógicamente, si hay nuevas pruebas, pues el señor Franco puede ser de nuevo investigado y encausado. Y estamos hablando de pruebas, pues muy determinantes. Un informe, se necesita un informe técnico que hubiera recibido el señor Franco, hubiera sido suficiente para que hubiera marchado para adelante. Pero, amigos, aquí no termina, aquí no termina los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Franco, provisionalmente, está liberado de esa causa. Pero hay muchísimas más causas que seguramente que marchen para adelante. En este caso, pues no ha habido suerte o de momento no ha habido suerte, pero si se sigue avanzando, podremos ir a por ellos. Es escandaloso lo que tendremos que ver y lo vamos a ir demostrando en este programa. Porque sí hay informes, en este caso del secretario de Franco, que le hablaba directamente en la testificación, le hablaba directamente de que había un peligro de contagio que hubiera suspendido en la manifestación. Y también el del responsable de Río Laborales, que dijo que ya estaba informado Franco, sobre todo, de esos informes para hacer un protocolo de seguridad. Pero, al parecer, esto no ha sido suficiente para la juez que, de alguna forma, se ha sentido presionada por la Abogacía del Estado, por la Fiscalía General del Estado y, sobre todo, por esa trituradora mediótica que tiene la ultraizquierda aquí en España, que tritura, que tritura físicamente y literalmente y civilmente a cualquiera. El miedo es libre, amigos, y por eso, hoy más que nunca, necesitamos a la resistencia, a la resistencia que significan programas como este y a la cual ustedes forman parte, amigos. Porque, además, tenemos un superprogramón. Estamos hablando que Zapatero dio un adelanto de lo que iba a pasar en Estados Unidos y, además, dijo que tenían que explosionar, tenían que destruir directamente los Estados Unidos junto a sus aliados del Foro de Puebla y el Partido Comunista Chino y, cómo no, su amo supremo, el señor Soros. De todo eso vamos a ir hablando y, sobre todo, amigos, vamos a hablar de algo espectacular. Nos ha llegado una información, todo esto, presuntamente, de que el señor Bill Gates tiene el virus definitivo, el virus del juicio final y que ese virus, dice la información, todo, presuntamente, está esperando el señor Gates para que soltarlo y produciría casi un 30% de muertes en el mundo. Eso, amigos, tenemos que verlo porque es espectacular esta información y, si eso es cierto, nos va a poner los pelos como escarpias. Y, como siempre, tenemos el mejor programa porque tenemos a los mejores hoy en el Mundo al Rojo y con nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta. También estará en el Mundo al Rojo, como otra semana, don Roberto Centeno, que nos va a hablar del salario de la paguita que ha sacado el gobierno de España. También estará, se recorpora en el Mundo al Rojo, César Sinde. Como todos nosotros, el exministro del Interior, José Luis Corcuera. Y también, como no, nuestro biólogo de cabecera, el profesor Fernando López Mirones. Un auténtico programón que ustedes no se pueden perder. Y, amigos, ¿dónde nos pueden ver? Pues nos pueden ver en la Comunidad Valenciana, en la 8 Mediterráneo, en Aragón, en la 8 Zaragoza, en el Canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias. También nos pueden ver, desde hoy, en Málaga, en la TVT de Málaga. Si ustedes no están en estas provincias o en estas comunidades, pues nos pueden ver online, en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales, en arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo. En Facebook, en Distrito TV y en YouTube, en Distrito TV. Nuestro canal de YouTube, amigos, que está a punto de alcanzar casi los 200.000 suscriptores. Ya sea casi 200.000 suscriptores que pertenecen a esa gran resistencia. Les recordamos a todos ustedes que se pueden hacer miembros de nuestro canal de YouTube. Se pueden unir como miembros selectos. Y también, amigos, nos pueden mandar todos sus comentarios en el teléfono de WhatsApp. En el 669-7286 y 73. Y, cómo no, un fuerte saludo a nuestra moderadora en YouTube, a Mari Carmen. Amigos, lo cierto es que vamos a empezar porque España corre un grave peligro. Y corre un grave peligro por una sencilla razón. Por la razón de que nos hemos quedado huérfanos. Huérfanos en todos los sentidos. En todos los sentidos nos hemos quedado huérfanos. En el sentido que después de ver lo que ha sucedido esta semana en el Parlamento español, donde todos los partidos, todos los partidos han aprobado esa paguita, ese salario mínimo, que ustedes si no trabajan, pues se lo van a dar. Yo entiendo que hay que ayudar a la gente. Entiendo que ya hay paguitas en las comunidades autónomas y el Estado también las está dando. Esas ayudas las entiendo. Y hay personas necesitadas que hay que ayudarlas en estos momentos tan difíciles. Nos tenemos que ayudar. Pero amigos, lo que no puede hacer la oposición es decir a todos y guana por lo que va a decir la opinión pública. Efectivamente, hay que ayudar a la gente, por supuesto. Pero a esa gente que se está ayudando, en el momento que le salga un puesto de trabajo, lógicamente tendrá que dejar de pagarse esa paguita y aceptar el puesto de trabajo. Porque aquí no estamos el resto para estar pagando impuestos y mantener cada vez más a personas sucediadas. Eso es lo que quiere la izquierda. Eso es lo que quiere el Partido Comunista. Eso es lo que quiere precisamente llevarnos a esa Venezuela, a ese subsidio constante como hicieron en Andalucía para ganar de esas formas voluntades y ganar elecciones. Entonces, no se puede hacer, no se puede permitir. Por supuesto que hay que ayudar en momentos difíciles a la gente, pero nuestra oposición tiene que poner una pica de enfantes y poner los límites, cosa que no ha hecho. Y amigos, no ha hecho esto la oposición, pero la sociedad civil está actuando y la querella contra Franco, contra el delegado de gobierno sigue su rumbo. Y la juez Medel está poniendo contra las cuerdas a todo el sistema del Partido Socialista y del Partido Comunista, a toda esa operación para acabar con ella, utilizando la fiscalía y utilizando los abogados del Estado. Vergonzoso cómo se está utilizando la fiscalía, que pide constantemente, amigos, pide constantemente que se desestime el caso contra el delegado de gobierno. Pero hay caso, y muchísimo caso. ¿Por qué? Porque, amigos, la verdad que el estudio, el informe que hizo la Guardia Civil, le pone contra las cuerdas al señor Franco. Y al ponerle contra las cuerdas al señor Franco, inmediatamente empezaría a caer el resto del gobierno como fichas de dominó. Estamos hablando que el jefe de riesgos laborales de la delegación de gobierno le ha dicho al juez que él no hubiera autorizado la manifestación del 8 de marzo. ¿Y por qué no lo hubiera autorizado? Porque ya el 28 de marzo hubo una reunión en la cual se llegó a una serie de protocolos y el 2 de marzo esos protocolos se pasaron a todos los funcionarios de la delegación de gobierno y en los que se decía que no hay que adjuntarse, que hay que tomar medidas higiénicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabiendo todas estas cosas, el señor Franco, el títere de Falconetti ¿Permitió las manifestaciones? Evidentemente que las permitió y nos llevó a convertir el 8 de marzo en el pericentro de todas esas circunstancias. Algo increíble, amigos. Algo increíble en todos los sentidos. Hay que mirar esto con paciencia. Es verdad que estamos en la instrucción, pero es verdad también que es el primer paso. Franco ya está contra las cuerdas. Ya su propio secretario le ha dicho que tenía toda la información y no tomó medidas. Ya está hablando directamente el jefe de Riesgo de los Dólares diciendo que no se tenía que haber celebrado esa manifestación. Y, amigos, están muy nerviosos porque ni con la Abogacía del Estado ni con la Fiscalía pueden parar a la juez Mene que está en estos momentos aguantando pues una auténtica lluvia de acoso de esta gente. Y, sobre todo, la lluvia de acoso que hemos dicho antes. ¿Cómo se está acosando a la monarquía por activa y por pasiva? Sobre todo después de esas informaciones que hablan de los 100 millones que tenía el rey emérito en Suiza. Hemos visto los programas de Riesgo Mejía, amigos. Hemos visto cómo los periódicos de izquierda, adulta izquierda, cómo la extrema izquierda ha saltado al yugular del rey de España, del jefe del Estado y diciendo que, lógicamente, tiene que responder su hijo por lo que ha hecho su padre. No. Tendrá que responder el padre por lo que haya hecho. Por cierto, todavía, que yo sepa, que yo sepa, no ha habido ningún juez que haya dicho que haya cometido un delito para que tenga que responder. Y todo son informaciones periodísticas. Esta gente, si tuviera que responder de todo lo que están haciendo, hasta Falconetti tendría que responder por un presunto genocidio. ¿Por qué? Porque se han querellado contra él en la Haya. Pero ellos no. Ellos, hasta que no están condenados y recondenados, no toman, no dejan el carguito. Los demás, simplemente, con una información, tienen que dejar el cargo. Y ya son culpables. Así es la izquierda, amigos. Así es la izquierda. Ellos pueden hacer lo que quieran. Los demás no se pueden ni mover de la foto porque, como se muevan, tienen que ir fuera. Porque, si no, no hay democracia y no hay transparencia. Cuando esta gente ocultan hasta los muertos del coronavirus. Un escándalo que, lógicamente, no se tiene que permitir ni por activa ni por pasiva. Y, por último, no olvidemos la labor de Zapatero y el presagio que dijo, amigos. Ese presagio que lo estamos viendo con las revueltas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Están preparando el grupo de Puebla esa gran revolución a nivel mundial con el apoyo de China y las narcodictaduras para destruir las democracias. Y también, como no, con colaboradores necesarios con el señor Soros. Ojo a ese nuevo orden mundial que está viniendo a toda velocidad y no lo estamos viendo porque el coronavirus nos lo está tapando. Pero el peligro ya lo tenemos aquí. Y, si no, que se lo digan a la estatua de Colón, a la de Ponce de León, a la de Churchill y a la de Abraham Lincoln que ya están siendo atacados por estas hordas de salvaje. En definitiva, amigos, hay que recordarles a todos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues vamos a continuar porque son muchísimas cosas, amigos, las que tenemos en el mundo al rojo. Y tenemos que empezar, evidentemente, por las nuevas directrices de la ONS que fuerzan a España y, concretamente, a Falconecti a admitir el número real de muertos. Son 47.000, según el INE. Pedro Sánchez no ha dejado de falsear las cifras de muertes para evitar reconocer una realidad, que España es el país con mayor tasa de mortalidad de todo el mundo. Porque él sabe que ese argumento apunta el hecho de que la gestión del gobierno socialcomunista ha sido la peor de todo el mundo. La ONS acaba de pedir que se hagan públicas en las estadísticas las muertes por COVID-19 consideradas confirmadas por test o analítica y las calificadas como probables por determinación del criterio clínico. Y España, con este método y con las cifras que muestra el INE, el incremento de muertos desde el 24 de febrero con respecto al mismo periodo del año pasado, está dando las siguientes cifras. Atención, 47.194 fallecidos por coronavirus. De esta forma, ocuparía la primera posición indiscutible en el ranking de países de todo el mundo con mayor tasa de mortalidad. Hasta ahora, los datos de muerte en España por coronavirus oscilan entre el evidentemente falseado por el gobierno, 27.136 muertes en el momento de esta semana, hasta los 40.000 que nos están hablando directamente en las comunidades autónomas y que no incluye el gobierno. Pero luego, estamos hablando también de los datos del Momo, que nos habla de 43.000 muertos que, lógicamente, son muchísimos más los muertos que los que nos está dando el gobierno de España. Esto era previsible. El gobierno de España ha sido el peor gobierno a la gestión del coronavirus desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Era previsible. ¿Y qué es lo que hicieron? Esto lo solucionamos nosotros. Aquí no muere más gente. Aquí, aunque lleguen los datos de las comunidades autónomas y nos estén dando ya 40.000 muertos, da lo mismo. No muere más gente. Aunque el Momo nos esté diciendo que son 43.000 los muertos, da lo mismo. No muere más gente. Aunque el INE diga que son más de 47.000 muertos, da lo mismo. Aquí no muere más gente. Nosotros cogemos, lo manipulamos y punto. Pagamos bien a los medios de comunicación, sacamos a nuestras hordas de tertulianos fanáticos para engañar a la población y que la gente lo trague. Pues no, no lo vamos a tragar, Falconetti, no lo vamos a tragar porque ya la ONS te está diciendo que hagas bien las cuentas, que no te cree nadie en el mundo. Nadie. Y aquí, aunque falses la información y engañes a la gente, hay mucha gente que tampoco te creemos porque ya es el colmo. Que estés insultando constantemente a los muertos y a los familiares de los muertos por coronavirus, por tu nefasta gestión en todos los sentidos. Pero amigos, esto es lo que tenemos en España. Un personaje que ni es capaz de hacer, ni es capaz de asumir responsabilidades, ni es capaz de hacer absolutamente nada. Vamos a seguir, vamos a seguir porque tenemos noticias que evidentemente dejan claro que esta gente tiene que acabar en el banquillo sí o sí. Los datos no lo dicen. Todos sabemos que sabían, sabían de la gravedad del coronavirus. Lo hemos visto antes. Pero sin embargo, ellos lo ocultaron por activa y por pasiva porque lo importante era esa manifestación es feminazis. Y luego sale el conejito de Duracel, la Irene Montero, diciendo, mintiendo en el Parlamento que no sabían la fuerza del virus ni los problemas que podía haber. Pues sí lo sabían. Y más concretamente si leemos esta noticia porque dice que el 4 de febrero el Ministerio del Interior informó a los directores de las cárceles de la peligrosidad del COVID-19. El oficio está firmado por Eugenio Arribas López, subdirector general de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, organismo incrustado y dependiente del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska. Tiene fecha del 4 de febrero del 2020. Está dirigido a los directores de centros penitenciarios y en su asunto reza lo siguiente, información sobre el coronavirus. Demuestra que este ministerio era consciente en fecha tan temprana como esa de la peligrosidad del COVID-19. Cinco días antes, el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud ya había declarado que el brote del COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional. En dicho oficio, Arribas López le dice a los directores de los 69 centros penitenciarios que las autoridades sanitarias están realizando un control de la infección y poniendo los medios sanitarios para evitar la propagación con información actualizada todas las semanas. Amigos, es que esto, es que esto ya pasa de castaño y curo lo de esta gente. O sea, los presos sí vamos a cuidarlos. Vamos a mandar información a las prisiones para que no se contagien y no mueran. Sin embargo, el resto de la población que mueran como chinches. A las feminazis las convocamos a todas y que mueran como chinches. Y luego las feminazis que contagien al resto de la población. ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo se puede ser tan miserable? Si es que lo vamos a repetir día sí y día también Falconetti. Vete ya. Lo que has hecho roza la ilegalidad desde cualquier punto de vista. Es algo inaudito, sabiendo por activa y por pasiva. Tenéis todos los informes, tenéis toda la información y sin embargo permitisteis que el coronavirus se fuera sin control por permitir esas infectas manifestaciones feminazis. Y ahora 50.000 muertos, 50.000 muertos. Y luego vemos el otro día manifestándose miles de personas por la muerte de una sola persona. del señor Freud. Por eso se manifiestan. Pero mueren 50.000 y la izquierda y los progres no se manifiestan y encima critican a los que hacen, a los que se manifiestan. ¿Pero esto qué es? ¿Qué basura tenemos aquí? Que le da lo mismo a la muerte de 50.000 muertos y en el momento que pasa cualquier cosa que encima no tiene responsabilidad ni el Estado ni nada, se empiezan a manifestar de una forma yo creo ya lamentable. Vamos a seguir amigos porque lógicamente esto va para largo. Va para largo lo que está pasando. Hemos dicho ya que el 4 de febrero el Ministerio del Interior informó a los directores de las cárceles pero tenemos que ir a la siguiente noticia que es muchísimo más importante. El juicio de Franco está dejando pues abierto a la opinión pública pues que esta gente lógicamente sabía las cosas por activa y por pasiva y si no vean esta noticia vean esta noticia estamos hablando que el secretario de la delegación del gobierno dice a la juez que alertó a Franco el 2 de marzo del riesgo del contagio por COVID. El secretario general de la delegación de gobierno Fernando Talavera y mano derecha del delegado socialista ha confesado ante la juez del 8M Carmen Rodríguez Medel que informó personalmente a José Manuel Franco de la comunicación remitida el 8 de marzo por el servicio de prevención de riesgos laborales en el que aconsejaba a los trabajadores del organismo mantener las distancias de seguridad para evitar el contagio. José Manuel Franco ya conocía la gravedad de la crisis sanitaria y aún así y aún así se permitió las famosas manifestaciones del 8 de marzo que concentraron a más de 120.000 personas solo en la Comunidad de Madrid. Talavera ha declarado el pasado miércoles en calidad de testigo en los juzgados de Plaza Castilla El secretario general de la delegación ha asegurado que conocía el informe porque estaba disponible la Entranet Sistema de Comunicación Interno del Organismo Público Amigos conocía el informe Franco ese es que si es que claro ahí tenemos a Franco que decía que tenía una carrera de matemáticas y no tenía ni estaba graduado no tenía ni el certificado de la etiqueta del INSEMONO pero es que ¿qué vamos a esperar de esta chuma? ¿qué vamos a esperar? ¿saben todo por la actividad y por la actividad van a mentir van a echar la culpa a uno al otro al de la moto van a echar la culpa a los de vos a los del Partido Popular al Ayuso al otro no, no la culpa es vuestra porque vuestra insensatez tiene consecuencias penales y ha traído muerte desolación y hambre a este país eso es vuestro legado cuando alguien vota a esta gente o vuelva a votar a esta gente que sepa que vota a la muerte a la desolación y al hambre y luego para colmo saldrá mintiendo por activa y por pasiva pero es que Franco ha declarado amigos ha declarado que él no tenía información suficiente por eso las permitió y que estaría cometiendo una ilegalidad al no suspender las manifestaciones y entonces ¿por qué suspendiste el encuentro de los evangelistas? ¿y por qué suspendiste otras concentraciones? ¿por qué no diste permiso? no Franco no no cometerías una ilegalidad por no permitir a la feminazia manifestarse no 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 lo que hubiera sido es una persona responsable y una persona que está delegado de gobierno al servicio de los ciudadanos para salvar a los ciudadanos para ayudarlos a los ciudadanos no para ser el mamporrero de Falconetti y su ideología de género vamos a seguir amigos porque por activa y por pasiva el gobierno socialcomunista está acusando a los pobres del PP los pobres que no hacen absolutamente nada y que bueno de vez en cuando van al parlamento y dicen cuatro cositas a ver no levantan mucho la voz y a los de voz pues bueno hacen lo que pueden los están acusando amigos de dar un golpe de estado esta chumba esta chumba estos que han destruido la fiscalía general de estado que la utilizan a los fiscales y a las abogacías del estado para ayudar a los golpistas y a los delincuentes estos que meten a iglesias al chico de los recados de Venezuela en el CNI que pactan con los filoterroristas estos que son los socios preferentes de los golpistas estos dicen a los demás que estamos dando un golpe de estado no no el golpe de estado lo están dando ustedes y si no escuchen a la señora Cayetana sí señor Calvo hace una semana en lugar de contestarme se dirigió usted al líder de la oposición y casi a gritos le expetó ¿en qué anda usted señor Casado? ¿en qué anda contra el gobierno? ¿en qué anda? ¿en qué anda? cuénteselo a los españoles es decir usted se sumó a sus colegas vertiendo tóxicas insinuaciones sobre la implicación del Partido Popular en una presunta conspiración para derrocar al gobierno sus palabras están en el diario de sesiones en la historia no siempre ejemplar del parlamentarismo español y eso usted le emplaza desde el punto de vista moral y político señora Calvo o usted se atreve a afirmar que el Partido Popular está implicado en un golpe de estado y ojo lo demuestra o usted admite con lógico rubor en la cara la verdad diga ante esta cámara no ese fantasmagórico golpe de estado es un maligno bulo cuyo único propósito es camuflar la responsabilidad del gobierno en la muerte de miles y miles de españoles pero ahí tienen a la oposición defendiéndose del ataque del gobierno los pájaros disparando a las escopetas amigos así estamos o sea lo normal es que la oposición ataque al gobierno no, no aquí la oposición se tiene que estar justificando de que no va a dar un golpe de estado cuando el golpe de estado lo hagan los otros pero hasta aquí punto hemos llegado y tan absurdo de estar defendiéndose pero ¿por qué? ¿por qué estamos en esta situación? porque hay una dictadura de facto y sobre todo una dictadura mediática cuyos culpables son los políticos de la oposición eso nunca lo olvidemos amigos estamos así porque hemos dejado todos los medios de comunicación en manos en manos de la ultra izquierda y ahora lo tienen todo perfecto para dar su golpe de estado y su cambio de régimen que eso es lo peor vamos a seguir amigos porque Monclo admite en el congreso de los diputados que Iglesias no vigiló las residencias y solo apoyó a las comunidades el gobierno ha admitido en el congreso de los diputados que su mando único durante el estado de alarma con el vicepresidente segundo Pablo Iglesias como coordinador de la parcela de las residencias de mayores no vigiló la situación dramática en estos centros social sanitarios donde se ha producido cerca de 20.000 muertes por coronavirus ahí lo tienen ustedes amigos que escándalo ver como han muerto 20.000 personas en las residencias yo le voy a decir mi opinión yo no voy a ser como estos periodistas que se venden a un partido a otro por una misión de la paguita no amigo yo le voy a decir mi opinión estamos en un estado de las autonomías por lo tanto es un estado descentralizado vale es cierto que no tiene 100% de las culpas el gobierno de España Falcón y tu compañía vale también hay culpas en las comunidades también culpas en los municipios pero sobre todo en las comunidades para mí el 90% de las culpas al coger y centralizar digamos todo y hacer un mando único lo tiene el gobierno de España y en este caso el señor Iglesias pero y vamos a criticar al señor Iglesias pero también hay culpas en las comunidades ojo hay un grado de responsabilidad que un día tendremos cuando se acabe esto tendremos que analizarlo también pero lógicamente amigos estamos hablando estamos hablando de que hay un responsable de lo que ha pasado en las residencias por encima de todo cuando toma el mando único cuando sale así en la televisión con el señor Illa sale Iglesias así con su chepa con su pelo de 20 días sin lavar con esa chaqueta que le sobran 20 tallas y dice yo soy el escudo social y me responsabilizo de las residencias voy a dar 300 millones voy a solucionar ¿se acuerdan? en primero empezó a atacar a las residencias de mayores diciendo que al estar privatizadas pues por eso están muriendo gente como se ha notado que la responsabilidad sabe que la responsabilidad es suya porque no ha hecho absolutamente nada ahora toca ataca directamente a las comunidades echándole las culpas pero ¿quién es el responsable de las muertes de los 20.000 hacianos? principalmente iglesias en un grado muy alto de responsabilidad y si no vean el siguiente vídeo presidente segundo del gobierno en España hay cerca de 5.500 residencias de mayores muchas de ellas están afectadas por el COVID-19 este fondo estamos hablando de 200.000 millones de euros se va a usar para reforzar las plantillas de las residencias de mayores los gerentes de las residencias de toda España aseguran que incluso les están faltando medios para prestar cuidados paliativos es urgente medicalizar estos centros con más recursos y muy importante insisto con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo las residencias dicen que trabajan a ciegas por falta de diagnósticos la falta de recursos es el principal problema de estos centros salimos con toda la fuerza a llevar a cabo en este caso y por lo que me toca a mí las medidas de seguridad y protección social transmito el compromiso de este gobierno y del presidente del gobierno de no dejar a ningún ciudadano atrás lo de los abuelos nos desespera los abuelos pues chico de los recados de Venezuela atrás has dejado 50.000 muertos para empezar así ya para empezar y en las residencias has dejado 20.000 muertos atrás además los has dejado tan atrás que es que nunca van a poder llegar a su destino porque están muertos y todavía tienes la cara dura de decir que tú eres un escudo social tú eres precisamente todo lo contrario tú garantizas la muerte con tu gestión nefasta en las residencias porque de todo lo que dijiste es nada nada has cumplido nada has hecho tú con tu gestión nefasta y con tu presencia en el gobierno garantizas la pobreza la miseria que los españoles cuando vayan a comer salten los garbazos en el plato eso es lo que garantizas tú ese es tu escudo social que eres una auténtica vergüenza para España pero vamos a seguir amigos porque esta gente tiene los días contados y esto que a continuación voy a decirles sale adelante estamos hablando de que el tribunal de la Haya registra una denuncia contra Sánchez por el genocidio de 50.000 personas ojo que esto es muy importante amigos porque ven indicios de un posible genocidio por parte de Falconetti y de su gobierno y se dirán es que Falconetti ha querido matar a toda la gente no directamente no pero con su actuación negligente lógicamente ha provocado que mucha gente muriera vamos a ver el siguiente vídeo pues ustedes amigos me dicen muchas veces no les va a pasar nada a esta gente no es cuestión que le pase o no le pase que les tendrá que pasar es cuestión de que por fin la sociedad civil está actuando la sociedad civil tiene contra las cuerdas a Franco y le tiene contra las cuerdas al gobierno que está muy nervioso la sociedad civil con su actuación ha hecho que saque la patita marlasca y ya sepamos que lógicamente está haciendo una purga directamente en la Guardia Civil la sociedad civil le está diciendo a Falconetti ten cuidado que nos hemos querido contra ti por un genocidio en el tribunal de la Haya es la sociedad civil amigos son ustedes los que tienen que despertar los que tenemos que unirnos los que tenemos que ir pasito pasito no dejar nada en manos los políticos somos nosotros los que tenemos la fuerza tenemos que dejar de lado ya esta partitocracia porque los partidos tienen que estar a disposición de la sociedad pero como no están a disposición de la sociedad somos nosotros los que tenemos que actuar y ahora estamos actuando por eso amigos chapó por la sociedad civil y pasito a pasito estamos rompiendo el melón y pasito a pasito acabaremos con esta gente pero somos nosotros no esos políticos sentados en sus sillones y comiendo buenos chuletones no la sociedad civil y vamos a seguir amigos porque lógicamente tenemos que hablar del ingreso mínimo vital es una derrota para una España al borde de la ruina necesitar un ingreso mínimo vital debe ser percibido como un fracaso y no como un éxito no debería celebrarse nada en una economía sana lógicamente si fuéramos una economía sana amigos ¿qué es lo que pasaría? ¿tendríamos que celebrar que hemos aprobado el ingreso vital? ¿mínimo vital? no esto es significa que estamos al borde de la ruina del hambre de la miseria por eso se tienen que aprobar estas medidas y vamos a ver si se aprueban y que pueden llevarnos a aprobar estas medidas tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? muy buenas noches muy bien aquí continuando cada vez más asombrado hacia donde se dirige la economía de nuestro país ahora que la pandemia empieza a remitir don Roberto ¿cómo se le ha quedado a usted el cuerpo viendo a todos los partidos políticos votando detrás iban detrás como los borregos detrás de Falconetti y del Frente Popular votando aprobar el ingreso vital minio ¿cómo se le ha quedado a usted el cuerpo? bueno pues como se me queda como se me queda en general viendo la pobrísima actuación de estos partidos de la oposición en el tema económico bueno hay que decir que Vox por lo menos se ha abstenido de todas maneras fíjate para centrar el problema y que la gente se dé cuenta un poco lo que estás diciendo que tengamos que tener este ingreso mínimo pero es que el problema de España es que es único en el mundo y por eso mismo España va a tener que ser rescatada todo lo más el próximo a principios mediados del año que viene mira lo primero que necesitan saber todos nuestros telespectadores es que de 31 millones de personas que perciben algún tipo de salario o algún tipo de renta 19 millones la perciben del Estado un salario o una renta del Estado y sólo 12 millones sólo 12 millones son los que pagan toda la fiesta que perciben salarios del sector privado a los cuales quiere aplastar este canalla del comunista bolivariano de Coleta Grasienta como tú dices muy bien que parece que no se la lava nunca que les quiere clavar 80 mil quiere espoliarles con 80 mil millones de euros este es el escudo social de este canalla que va a arruinar a los autónomos a los trabajadores y a la clase media ese es el gran escudo social bueno pues 1,6 1 es decir la relación entre las personas que producen y las personas que no producen es de 1,6 1,6 por 1 está subvencionado por el Estado una cifra señoras y señores inaudita que no se da en ningún otro país adicionalmente tenemos un sistema de pensiones y me refiero a él porque este va a ser la primera gran víctima del del IMV del ingreso mínimo vital el sistema de pensiones es ya absolutamente insostenible la deuda es de 55 mil millones a final del año 19 y será de 100 mil millones a final de este año y el IMV va a ser la gota que colme el vaso de este equilibrio insostenible y obligará a bajarlas de una u otra forma empezando y escúchenme bien los pensionistas que son funcionarios que han pasado de depender del Ministerio de Hacienda a depender de la seguridad social y que va a pasar con esto que les van a bajar las pensiones ya lo verán el IMV va a pagar a 850 mil hogares con 2,3 millones de personas el mínimo de ingreso estos tíos que son unos miserables lo ponen al mes para que parezca poco pero hay que ponerlo al año para ver lo que de verdad nos cuesta el mínimo de ingreso será de 5.544 euros año para personas viviendo solas y el máximo 12.180 euros y de media 10.000 por hogar con lo cual no van a ser 3.000 millones sino 8.500 millones lo que nos va a costar este tema Escribá que es un profesional de la mentira es ahora el ministro de la seguridad social ha sido precisamente mintiendo con las cifras de contabilidad nacional cuando presidía en el AIREF como ha conseguido el ministerio el primer problema con el IMV es que ha sido todo una improvisación porque es algo que el propio Escribá decía que necesitaba al menos 3 meses pero el psicópata bolivariano de Sánchez y el otro ha dicho que tenía 15 días lo han tenido que liquidar en 15 días una cuestión importantísima que además no se sabe cómo se va a conciliar este nuevo subsidio con las ayudas de este tipo que ya tenían todas las autonomías y los municipios por otro lado aquí va a haber lo que se llama una trampa de pobreza porque el primer peligro ese es el gran peligro lo que va a ocurrir es que por miedo a perder el ingreso o porque no le sale rentable la gente se va a ir a la economía sumergida la renta mínima podría suponer una ayuda para pasar un momento de dificultad pero para después recorporarse a la vida activa con más garantías pero este no va a ser el caso no va a servir para eso tanto es así que Escribá ya el jueves pasado ya dijo que un tercio de las personas que reciban la IMV no son colocables y daba tres razones para que no fueran colocables o que sean drogadictos o que no tengan formación o que psicológicamente no puedan trabajar verdaderamente lo de drogadictos se entiende muy bien pero hombre Escribá ¿qué quiere decir que no tengan formación? es que para para servir cervezas en un chiringuito en la playa necesitas saber leer y escribir no necesitas eso para nada aquí además va a servir de efecto llamada para que vengan un montón de extranjeros vamos mejor dicho de sus saharianos de moros y de negros Escribá que es un auténtico miserable decía el otro día que se necesita que vengan gente sus saharianos a España para pagar las pensiones pero vamos a ver Escribá ¿cómo puede ser tan sumamente canalla con 5 millones y medio de paraos que va a haber en España después de verano 5 millones y medio Escribá y tú lo sabes mejor que nadie y estás diciendo que tienen que venir sus saharianos para poder pagar la seguridad social cuando ellos consumen mucho más de lo que aportan eres un auténtico canalla en definitiva la IMV va a ser una trampa de pobreza donde va a haber unos pocos que se van a beneficiar y unos muchos que van a sacarnos un dinero que va a salir fundamentalmente y no se olviden ustedes de esto va a salir del dinero que estaba preparado para las pensiones y estamos hablando de que vamos a necesitar no 3.000 millones sino 8.000 millones al año que tendrán que salir de las pensiones y antes o después señores pensionistas acabarán pegándoles a ustedes un tajo de muchísimo cuidado si España entra tiene que ser rescatada y tendrá que serlo el tajo va a ser del 40% las pensiones van a bajar un 40% que fue lo que sucedió en el caso de Grecia cuando tuvieron que rescatarla es decir el IMV es una estafa un intento de compra de votos por parte de estos dos miserables psicópatas bolivarianos y que va a servir para 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 robarle el dinero a los españoles de bien en particular a los pensionistas muchísimas gracias don Roberto Centeno por sus acertados comentarios un fuerte abrazo y pronto le vemos aquí en los platos del mundo rojo cuando quieras un abrazo para vosotros también un abrazo y amigos antes de irnos a publicidad quiero recordarles a todos que pueden formar parte del Club Patriótico del Distrito España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados hasta miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros te invitamos únete al Club Patriótico del Distrito la Televisión de la Resistencia en www.patreon.com barra distrito tv amigos hay que unirse hay que unirse hay que unir a todos los patriotas a la resistencia para luchar contra este eje del mal nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque venimos con una bomba informativa de esa premonición de Zapatero del diplomático del embajador de las narcodictaduras como amenazó a Estados Unidos y ahora como vemos como hay manifestaciones por todo el mundo y principalmente en Estados Unidos nos vamos a publicidad volvemos muy rápido y luego